Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les voy a enseñar un tratamiento facial a base de aloe vera de la sábila. Voy a coger una hoja de sábila. Claro que antes de hacer este tratamiento, yo puse en remojo mis sábilas por 24 horas sacándole todo el yodo. Porque a veces el yodo es alérgico. Para algunas personas les causa alergia. Algunas no les afecta, otras sí, pero es recomendable dejarlas en remojo por 24 horas. Ya después de haberle sacado las espinas a mi sábila, las voy a partir estas hojitas en 4 pedacitos iguales. Voy a pelarla, voy a sacarle la cascarita de encima, solamente de encima. Esto voy a hacer con las 4 tajaditas de aloe vera que tengo aquí. Ok amigas, entonces voy a hacerlo así con todas. Y luego de eso vamos a empezar con este tratamiento que va a ser muy bueno porque la sábila repara las quemaduras gracias a sus propiedades antiinflamatorias que desinflaman las zonas dañadas de nuestra piel. Bueno, primer paso, la limpieza. Entonces vamos a coger uno de los pedazos de sábila y los vamos a pasar por todo el contorno de nuestro rostro, así de manera circular. Esto va a ayudar a limpiar nuestra piel, a sacar todas las impurezas, a sacar toda esa piel muerta que tenemos en nuestra piel. Su uso diario hidrata y suaviza la piel, actuando como un excelente regenerador celular. Debido a su alta penetración, es un potente cicatrizante e hidratante. Así que chicas, la sábila es muy fácil de conseguir. A mí me sale hasta gratis porque hay en cada esquina de mi casa. Luego de haber pasado esta capita de aloe vera por mi rostro, vamos a coger, si tú tienes un pedacito de tela o si no, un algodón de estos desmaquillantes. Vamos a sacar todo el aloe vera, así como que limpiáramos nuestra piel, un poquito así durito, sacando el exceso de todo este aloe vera. Ok, amigas, vamos a hacerlo así. Yo voy a usar dos algodones para poder sacar todo esto y limpiar mi piel. Ok, de esta manera vamos a dejar nuestra piel totalmente limpia para el segundo paso. Segundo paso. Ok, chicas, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una cucharadita de azúcar morena y vamos a tomar un pedacito de sábila, la siguiente. Y vamos a sumergir la sábila con el azúcar y vamos a exfoliar. Esta exfoliación es la más delicada, la más suave del mundo que te va a ayudar a eliminar células muertas de la piel y favorece la salud de los tejidos. 2. Protege la piel de los daños regenerados por los radicales libres. Y vamos a hacer esto por todo el contorno de nuestro rostro y también va a ayudar a remover muchísimo los puntos negros y van a salir con una facilidad que tú no te imaginas. Esto también combate las irritaciones y la dermatitis, estimulando y fortaleciendo las fibras de colágeno y elastina. Así que voy a lavar mi rostro con mucha agua, bueno, y me encantó. El tercer paso es nuestro tónico de sábila. Vamos a necesitar un recipiente. Vamos a necesitar agua destilada. Si no tienes agua destilada, puedes usar agua de rosa. Si no tienes agua de rosa, lo que vas a hacer es que vas a poner un poquito de agua hervida totalmente natural a la nevera. Tiene que estar súper fresquito. El agua normal, la que bebemos, la vamos a poner un poquito en la nevera y vamos a tomar un poquito de esa agua. Y vamos a raspar la sábila, pero solamente la partecita de encima de la sábila. Vamos a raspar aproximadamente una cucharada pequeña de gel de aloe vera de sábila. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner un poco de tónico de rosa. Si no tienes tónico de rosa, vas a poner agua normal, pero tiene que ser friecita o agua destilada en nuestro recipiente. Entonces tenemos el tónico de rosas y el aloe vera y vamos a mezclar muy, muy bien. Esta rutina de belleza para nuestro rostro a base de sábila es la mejor que pueda haber. A mí me encanta. La sábila es completa porque te ayuda a desmanchar, te ayuda con las líneas de expresión, va a nutrir tu piel, va a darle hidratación. Es antiinflamatoria y es regeneradora de células. Amigas, vamos a tomar un poquito de nuestro tónico y vamos a poner con un poquito de algodón sobre todo nuestro rostro. Esto va a tener una sensación súper refrescante. Y vas a sentir tu rostro totalmente, exageradamente limpio y fresco. Vas a notar muchísimo la diferencia. Bueno, este tónico si te sobra lo puedes guardar en la nevera. Es importante que se mantenga siempre fresco. Chicas, me encantó. Es una de las mejores. Los resultados los ves al instante. Este tratamiento lo puedes hacer todos los días. La exfoliación sí te la recomiendo solo dos veces por semana. Espero te haya gustado muchísimo este video. Cuídate mucho y ¡chao!